Díganmelo maestros, hoy empezamos con episodios de las arenas maestro de fuego. Y bueno, en esta arena solo tengo estos tres y a estos tres, cuatro, sí, estos cuatro, pero son categoría nueve. Este es un cruzable, pero aún no lo alimento. Lo alimento si de verdad lo tengo que usar. Y lo mismo con el agujero negro, lo alimento si lo tengo que usar. En un punto lo usaré, pero por ahora no lo alimento. Bueno, primer combate, un titán, el atraesole, interesante que alguien potencie eso. Y el corazoncito. Va a darle un poquito limitado en esta arena. Vale, con... Zixia, fuego... No tengo tierra ni luz, bueno. Hice un corte ahí, perdona. Y... Tengo uno con luz, pero es el hemorraptor. No tengo tiempo. ¡Crancorazón! ¡Ey! ¡Nyoté lo rompió! ¡Todo acá también! ¡Kanijos! ¡Agujero! ¡Y no tiene fénix! ¡Perfecto! En esta arena, los karmas con fuego. Vamos a ver, además de la gracil y el renacido. ¿Cuál otro tiene fuego? Este es el único que tiene fuego. La 2. Esta la 2 será aquí. Y el renacido, el sanador y nada más. Ok, esos 3 karmas en arenas fuego van a estar. Al menos en la 1 y 3, en la 2 probablemente vayan a ver más. Bueno, aprovechar a este que es fácil para copas. Es que hay más... Ya вз cap this sobre protecting a su escritorhome. ¡Day en el 0, oops! Aquí hay más que rompeckele. ¡Suscríbete al meglio! Ya, que hay más Connieume ante el escenario. No, pues no. Estos tan poderosotes. Es un riesgo bien grande. Un riesgo súper grande. A ver si encontramos otro por ahí. Mira, eso también es casi igual. La nemona. Vamos a darle a este que se echa. Hay muchos caos... Por lo que veo ahora, muchos caos corruptos y vudús. Ok, gente. Hice otro corte, pero ya estoy aquí. A ver. Cada osito. Asfixia. Estoy grabando esto mientras estoy desayunando, gente. No. Paciente. Follito. Otro follito. Aún tengo mi escudo. Sí. Comer. Comer. Ah, viene este. No. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a... Es que... Es que... Es que... Es que no quiero poner mi abrazador porque... Tengo miedo de que me venga el vudú... Y me venga a hacer victoria temeraria. Ah, es fácil tú no extra el puto. Ah, pues yo también me lo hago, pendejo. No. Y ahora voy a hacer... Eh... Ah, no puedo hacer esto. Ya da. Pues hago este. ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. Por eso no quería ponerle el abrazador. Suerte que no se cura. Muérete. Muchos vudú. Mucho vudú. Cofrecito. No. Malísimo. Ok. Aprovecharlo. Y quiero que me salgan calmas para que... Para que me humillen y ustedes vean como me humilla. Jeje. Quiero que me aparezca un calma y me humille. Pero muy duro. Hola, señor. Gente, no pongan su reflejada en su equipo. Porque va a ser... Va a recibir críticos de todos. Todos, todos, todos. Va a recibir críticos de todos. Ok. Equipo decente. Ya. ¿Merdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que hagas mucho daño, no para que hagas poco Para algo te potencie pecador ¡Suscríbete al canal! Bueno, último combate Por lo que he escuchado, eso es parte de la actualización que hicieron Y la verdad, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Muérete ya Gracias Ah, el detonante Buenísima Lo quiero usar, pero lo estoy potenciando todavía Ay, no me salen karmas, eh Yo creo que ya las personas con karmas Ya deben estar por, qué sé yo 10.500 o incluso 11.000 Pero bueno, ya ese fue el primer episodio Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao, chao!